A través de este documento conocido por CMI, la Procuraduría de Brasil dejó constancia que los ex directivos de Odebrecht, Luis Bueno, Luis Antonio Mameri y Luis Edardo da Rocha están dispuestos a colaborar con la justicia colombiana. Todos los testigos reafirman estarán listos y aptos para prestar sus testimonios. Las autoridades de Brasil también señalan que ayer los tres ex directivos estaban preparados para declarar en el juicio del expresidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, incluso señalan que las autoridades colombianas no han dado ninguna explicación sobre el aplazamiento. No fue establecida conexión por parte de las autoridades colombianas, resaltándose que el sistema de conexión por parte de Brasil estaba en plena operación. Actualmente los ex directivos buscan llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Colombia a cambio de inmunidad total, situación que es cuestionada por el procurador de Colombia, Fernando Carrera.